Todavía no sale Papito, ahora va a salir. A ver, tú dime cuándo sale Papito. ¡Aquí! ¿Ahí sale Papito? Sí. ¡Agua! ¡Agua! Sí. Sí, está la agua. A ver si ves a Papito, dime si le ves. ¡Aquí! ¿Ese quién es? ¡Camilo! ¡Sí! ¡Uy, un señor! ¡Uy, un señor! ¡Una pelota! ¡Una pelota que da vueltas! ¡Este señor! ¡Una pelota que da vueltas! ¡Papito! 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 ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha gustado Julia? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Quién salía? Papito y Tamar y Tamilo ¿Sí? ¿Y qué decían? ¿En qué hablaban? En francés ¿En francés o en inglés? En francés Yo creo que en inglés, Julia No, no, happy birthday to you Claro, happy birthday to you en inglés